Emiliano Abogado y su nuevo impacto Cada uno llarejo, un peña de preferencia Rubita del nacimiento, entero peor supera Divina bellas mujeres, a mi que pende pose Ayure se aja y juve, rubita de ese bote Aje se aju pude ver, ese año enamoraba En divente se gozaban, baje y gusto cuete Añece en ti, ponay te, ay me gope y lliva a ni Hoy me de oño en un avir, otro pa' mi, o yo ejé Perdón por última vez, monena blanca trigueña Rubita del seamejema, entero se recoger